La Procuraduría General de la Nación anunció a través de un comunicado que presentó una apelación contra la sentencia emitida por la juez de mayor riesgo de Avelina Cruz en el caso del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, relacionado con los 122 millones de quetzales encontrados en una residencia en Antigua Guatemala. La apelación se basa en la opinión de que la modificación del delito de lavado de dinero por conspiración para el lavado de dinero fue injustificada, ya que consideran que la conducta de Benito fue más grave de lo que el juez la determinó. Benito se había sometido a la ley de aceptación de cargos, admitiendo los hechos imputados por el Ministerio Público. Sin embargo, la juez Cruz consideró que su conducta constituía conspiración en lugar de lavado de dinero, lo que resultó en una condena de cuatro años de prisión, reducida a dos años por beneficio de la ley, junto con una multa de 1.6 millones de quetzales y una reparación digna de 220 mil quetzales. Tanto la Procuraduría General de la Nación como el Ministerio Público han expresado su intención de apelar la decisión, dejando en manos de una sala la determinación de si la sentencia contra el exministro se mantiene o se modifica.